¿Qué tal? Muy buenos días, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde el crucero del Pitillal para llevarles pues estas imágenes de cómo se encuentra la ciudad en estos momentos. Hay tranquilidad, hay movimiento, es un movimiento más relajado que los días normales cuando no estamos en alerta. Hay que recordar que nos encontramos en alerta por la situación del huracán Lidia, que de acuerdo a la Unidad Municipal de Protección Civil, hace 45 minutos hizo una publicación en su página oficial en donde manifiesta que el huracán Lidia sigue como categoría 1 en la escala Zafir Simpson y se localiza a 380 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Vallarta. Presenta vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y su desplazamiento es de 20 kilómetros al este-noroeste. Su ampla circulación producirá lluvias puntuales, torrenciales en Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán con un oleaje de 5 a 7 metros en las costas de Jalisco y Nayarit. Por lo tanto, pues bueno, se invita a la población a estar atenta, a estar pues informándose en los canales oficiales, en las páginas que están llevando a cabo, pues bueno, las transmisiones puntuales, Noticias PB, Noticias Puerto Vallarta, Noticias PB Nayarit. Comentarles que hace unos momentos se reportaba únicamente, pues bueno, el aumento de oleaje muy muy leve, pero sí comenzaba a notarse en la zona de Puerto Vallarta. Comentarles también que todas las autoridades municipales, estatales, militares y civiles se encuentran alerta, están ya activándose lo que son los albergues temporales en caso de ser necesario, tanto en Nayarit, aquí en Puerto Vallarta y lo que viene siendo la zona, la zona de Costa Norte, también están activándose, también en Colima, todos están activándose ante esta alerta del huracán Lidia. De momento, pues bueno, les comento que hay recorridos por parte de las autoridades municipales, estatales y militares, hemos observado al personal del ejército mexicano, realizando recorridos por las principales avenidas, también el personal de la Marina Armada de México y también el personal de protección civil y bomberos que desde el día de ayer, pues bueno, están, encuentran trabajando. Les voy a comentar, los bomberos desde el día de ayer no han salido, ellos están acuartelados, están ahí en su base, están atentos, no van a salir. Los que trabajaron ayer todo el día, trabajaron 24 horas y van a continuar con su recorrido, van a continuar trabajando. Si usted, pues bueno, si los ve que están descansando un poco, no los critique, no los grave, mejor apóyelos, ofrezcales un café, ofrezcales un agua, denles ánimo, denles apoyo. Ellos van a estar trabajando en los momentos más fuertes, más, más, en el momento más intenso aquí en la ciudad, cuando usted tiene que estar refugiado en su casa. Hay que darles apoyo y no nada más a los bomberos, a los elementos de la policía municipal, de la policía vial, que también van a estar atentos y que se encuentran trabajando. Ellos normal, donde acaban de entrar ellos a las siete de la mañana, sin embargo, los cuerpos de auxilio no han desmontado. La unidad municipal, la unidad estatal de protección civil, están realizando la tarea, en este caso, realizar los recorridos correspondientes en toda la ciudad, en las zonas vulnerables. También le recomiendan que si usted vive en una zona en donde cree que va a estar en riesgo, pues bueno, infórmese de dónde van a estar los albergues temporales, pero principalmente la autoridad hace la invitación de que si usted tiene algún familiar con quien refugiarse, váyase con él. También otra recomendación que dan, y muy importante, por cierto, no menos que las demás recomendaciones que están emitiendo, es que si usted no tiene nada que hacer en la calle, no salga, no salga, me quédese en su casa, quédese con los suyos, resguárdese, recordar que el día de hoy no hay clases en la tarde, mañana no hay clases todo el día, de acuerdo a lo que han comentado las autoridades, y bueno, también hay que hacer, hay que hacer caso, no hay que hacer, no hay que hacer caso omiso a estas indicaciones que están dando las autoridades. Un momento más, ya en unos, aproximadamente unos doce minutos, once minutos, cuando mucho, iniciará una rueda de prensa en donde se van a actualizar la información respecto a este fenómeno natural, el huracán Lidia, va a haber una reunión, ya observamos hace unos momentos que se encuentra, iba llegando ahí en esos momentos el personal de Cabo Corrientes, tanto de la área de la policía municipal como protección civil del municipio, van llegando también el personal de protección civil del estado, y un momento más van a hacer su arribo las autoridades locales de aquí en Puerto Vallarta. Todos se encuentran atentos, hay reuniones desde ayer, todo el día han dado esas reuniones para estar actualizándose respecto a este fenómeno natural, el huracán Lidia, están en todo lo que viene siendo todo el estado de Nayarit, todo lo que viene siendo la zona costa norte y costa sur aquí en Puerto Vallarta, también están todos actualizándose, hay varias, varias reuniones y un momento más, como le repito, estará nuestro compañero el licenciado Mauricio Lidia Camacho transmitiéndoles en vivo una de esas reuniones que se lleva a que se llevará a cabo ahí en la UNIRSE. De momento, pues bueno, quisimos llevarles esta imagen, esta transmisión en vivo desde aquí, desde el crucero del Pitillal, en donde pues bueno, las actividades cotidianas continúan normal. Hay, como le repito, sí ha bajado mucho lo que es el tráfico vehicular, observamos hace unos momentos las avenidas de la Francisco Villa, la avenida Las Torres, la avenida lo que es Grandes Lagos, lo que es la avenida Fluvial Vallarta y principalmente aquí, la avenida principal, la avenida Francisco Medina Asensio, el Boulevard, está muy fluido, muy fluido, sí hemos notado que hay mucha presencia de las autoridades, tanto en las avenidas principales como en las calles y en las colonias de Puerto Vallarta, la delegación del Pitillal, ahí va incluso personal de fiscalía que también está realizando lo correspondiente, su trabajo, pero dentro de lo que cabe, pues bueno, están realizando también sus recorridos para estar monitoreando y estar informando a la capital del estado sobre lo que está prevaleciendo aquí en Puerto Vallarta. De momento es mi información que le estoy dejando en estos momentos, a estas horas de la mañana de este martes, manténgase alerta, manténgase informado y como le repito, si en la tarde, en la tarde cuando yo empiecen a sentirse, pues bueno, la presencia de este fenómeno natural, si usted no tiene nada que hacer en la calle, resguárdese en casa, resguárdese con los suyos, protéjase y proteja a los suyos, hay que hacer caso a las indicaciones que dan las autoridades municipales, estatales y federales, militares, todos los que están, estarán trabajando aquí en la calle, estarán trabajando en las zonas vulnerables, estarán realizando los recorridos necesarios y si se empiezan a saturar las líneas de emergencia, pues bueno, no se desespere, no se enoje, hay que entender que, pues bueno, ante una situación como esta, se saturan las llamadas en los números de emergencia, todos quieren saber qué está pasando, todos quieren que la llamada ya tengan a los bomberos afuera, no va, no va a ser posible, sin embargo, harán, harán lo necesario para que usted esté tranquilo, para que usted se sienta protegido en esta, ante esta situación que, pues bueno, esperamos no suceda, pero que de acuerdo a lo que están comentando las autoridades, se mantiene, se mantiene firme este huracán que trae la intención, pues bueno, de impactar en lo que viene siendo la zona, la zona, la punta norte de lo que es la Bahía de Banderas. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los voy a dejar con esta imagen y un momento más, como le repito, ya en ocho minutos comenzará la rueda de prensa, ahí en la unirse para actualizar la información respecto a este fenómeno natural, el huracán Lidia. Ya los dejo con esta imagen, muy buenos días.